Hola que tal amigos como estan? espero que se encuentren muy bien aqui nos encontramos nosotros todo el grupo aqui esta el tío Jujita, aqui esta Teo boxeando no se como Teo es boxeador, aqui esta Dani, salude ahí Dani hola amigo, bienvenido para el cabo de ustedes asi es, ya pues les queríamos comentarles que hay alguna sorpresa para uno de todo el grupo algo importante y es para uno del grupo ahi si que se va a saber al ratito que yo ando por la gran sorpresa hay una sorpresa? asi que no sabemos para quien es para las chicas, para las madres si tambien aqui esta el patrón, salude ahí patrón saludo gracias por vernos siempre asi es fieles amigos si es cierto vamos a hacer limpieza ah si yo, eso esta vaciéndose eso esta vaciéndose jajajaja jajajaja ese Teo yo eso esta vaciéndose por por la derecha el perrito, esta el perrito jajajaja 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 digo Teo que se le iba a llevar ahi esta el perrito ahi esta el perrito ahi esta el perrito no le gusta, ah bien bien, bien hay otro mas? ya no hay mas para saber a donde andan aqui se ponen las se termino la fiesta se termino la fiesta entonces hay una entrega ahorita no se ajá no sabemos para quien es jajajaja jajajaja si, si sabemos mas pero si hombre que vino a hacer el mate? jajajaja mas los polvos se pelen jajajaja ahi cuando se van si cuando los vayan a dormir para ahi si hombre si hombre si se les puede pañar los ojos si eso si polvo entran los ojos jajajaja bueno yoba aqui viene yoba ya que el pues tiene algo ahi que decirme si hay una persona que se comunico conmigo me dijo que se le diera un detalle a una persona de aca ajá ajá entonces ya que esta el grupo pues para que nosotros nos abriremos de la persona que recibe verdad? porque todo el grupo se pone contento al compañero que recibe si es cierto entre mas personas hay mas personas le aplaudimos a la persona si eso si entonces como va a destrozar el corazón ah si estaria bueno va a destrozar yoba si si hablemos bastante adios adios jugá con las mujeres yoba jugá con las mujeres jugá con las mujeres porque los ilusionaste le dices que esta ahi si si ahi jugá con las mujeres en tres dos uno el tio juguita el tio juguita no 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 la sacase y las pedras a ver deja la bebe ahora las tres fernando fuera donde esta fernando ya no lo en tres daniel ahí donde se mira ahí esta a la arriba esta mi hermano A la 1, a la 2 y a la 3 ¡Emi! ¡Fuera! ¡Ay Dios! Siempre anda destrozando el corazón ¡Ese es puro Dios! ¡Buscando! ¡Ay Dios! ¡A la 1, a la 2 y a la 3! ¡Fuera! ¡Ay Dios! ¡Eliminar a la 1, a la 2 y a la 3! ¡Fuera! 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 ¡Elimina! ¡Fuera! 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 ¡Falta! ¡Falta todavía! ¡Falta yo! ¡Mi mamá! ¡Yo! ¿Usted no es madrecita? ¿Ah? Si no es para mi sacar ¡A la 1, a la 2 y a la 3! ¡Mi mamá! ¡Fuera! ¡Ay Dios ese yo! ¡Fuera! 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 ¡Ahorita sale el ganador! ¡Fuera! ¡A la 1, a la 2 y a la 3! ¡Sorpresa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bravo! 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 ¡Ay Dios! ¡Ya le alegro la cadena! ¡Ahorita veamos como se está! ¡Llorando la vuelta para allá! ¡Llorándola! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Viendo para allá! ¡Para atrás! Tiene suerte la chiquitilla va. Si, si tiene suerte. Gracias a Dios. Pues si porque le mando su detalle. Si. Y antes no sabe ella. Siempre le han mandado su estiche o su pelucho. Es una gran sorpresa. Cabal. Que bonito se mira los peluchos. Para que si dan y eso ya es gracias a Dios. Ah ya de Dios pues. Si. Ahí si que no hay rencor, no hay nada. Quizás mañana nos vamos de vacaciones. Así es. ¿Quiénes quieren trabajar mañana? ¿Es que no hay nada? Ah, 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 ah. No hay nada. Si, si, si. Alá. Quince. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Te cae el. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tú. Acá va bien con Fernando. Si, 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 si. Sí, sí, mira. Acá, Fernando. Eso es todo. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Quítate, quítate, quítate. Tenemos que ayudar los votantes. Es que voy a enfocar de aquí. Vení, vení. Vení, vení. De aquí se mira más bien. No, no, no. La reacción. Déjale, pues. A la una, a la dos, tres. ¡Besos! Yo pensé que aquí era lo primero. Primero, lee lo que dice ahí. Para mi princesa hermosa. Para mi princesa hermosa. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 900, 1,100, 1,200, 1,200, 1,300. ¡Aplausos! Esta cámara toma, pújese, mira. Así es este. Ah, para la bestia. Esto viene de parte de Eduardo García. Dice esto. Dice que te manda con todo su corazón que te quiere bastante, que le gustas bastante y te manda un fuerte abrazo y un beso. Y dice que él te va a mandar unos mensajes y ojalá y le responda. Ah, sí le va a responder. ¿De parte de quién? Eduardo García. Eduardo García. Sí, muchas gracias por el detalle. Eduardo García. Están bien lindas. Y gracias por el dinero que va a servirle mucho. Ahí la verdad y se lo agradezco de todo corazón y pues gracias ahí por el detalle que yo me lo agradezco. Gracias. Ella puede pues ayudarte con su comida o entre otras cosas. Casi ya, con eso es bastante. ¿Líberes? Sí. Ya sale para un mes casi. Es cierto. Así es, muy agradecido. Así que gracias al amigo Eduardo por mandarle ese gran detalle a la chiquitilla y ella también agradecida. Y ahí está sus 1300. Es cierto. Y aquí... El día de la mujer un buen detalle. Ah, sí. Él se sienta contento. Mandarle un beso. Eso yo lo estoy pidiendo para él. Ahí yo... Sí, mandarle un beso. ¡Eso! ¡Eso! A nuestro amigo Eduardo. ¡Eso! Te mando un beso, Eduardo. ¡Eso te pesa! Sí, mañana te cae más. ¡Ja, ja, 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 ja! Va, todos muy agradecidos pues. A ver si que aquí todos nos sentimos contentos va. La mano pues se nota pues. Qué alegría ya que es... Se lleva muy bien y todo el rollo va. Es cierto. Ahí agradecido con el amigo verdad que le mandó su detalle a la chiquitilla ya que pues le va a servir de mucho. Bendiciones para su vida y gracias a todas las personas que venden. Muy bien, va. Muy agradecido pues. Qué sorpreso. ¡Wow! Gracias al amigo Eduardo García, ¿verdad? Por haberme mandado ese detalle a mí. Pues que yo me lo vendía. Eduardo... García. García. Enseñame las letras que usted dijo. Ajá. ¿Qué dice ahí? Verga la letra. Sí, está chulo. Va, entonces nos vamos. Ese es hermoso día, pinta. Es cierto. Va, entonces nos vamos a despedir pues. Así es. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.